Buenos Días 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 ¿Qué es lo que es la parte más esencial que muchas veces quieren los padres? El autismo más que todo es de rutina. Cuando al niño se le saca de su rutina comienzan a tener las crisis emocionales, las rabietas, los llantos, digamos cuando tienen que ir al colegio. Así es. También lo que entre en el aspecto de autismo no pueden concentrarse muy bien. Entonces tienen que buscar el método de que el niño pueda aprender a su ritmo y también en su método. Ya sea jugando o tal vez no puede escribir, pero sí le hacen los exámenes orales porque sí tiene retentiva. También lo del autismo. Tienen alto índice de inteligencia. También pueden tener el bajo. Y también saber de que pueden desarrollar el arte, las matemáticas, pueden ser buenos en física. Todo es también dedicarles tiempo. Y con la terapia floral también de que ellos puedan poder controlar en algunas situaciones de que si van a una piñata, el ruido. De que antes de ir a esa situación de que los padres saben de que les puede entrar la crisis al niño. Entonces darle su terapia floral para que él vaya calmando sus emociones y no sea explosivo en el momento. Porque también pueden morder, además de las rabietas que se tiran al piso a llorar. Pueden ser agresivos también, ya sea en el colegio, en las piñatas, en familia. Entonces todo eso porque para ellos es como el extra de emociones. De lo que nosotros podemos experimentar son explosiones para ellos. Como si están haciendo una tarea, los niños de repente tienen que salir a correr porque sienten como choque de energía y entonces tienen que buscar algo que hacer. Y nosotros decimos, es que es hiperactivo, tal vez no tiene el diagnóstico y nosotros andamos ahí dando diagnóstico a lo loco, ¿verdad? Y entonces, pero sí tiene mucho que ver la terapia floral con el cambio del comportamiento para lo de las rutinas, para que entienda el niño qué es lo que está pasando de que adaptarse a los otros niños, también al juego de los otros niños porque ellos no tienen mucha empatía. Entonces, tienen un humor sarcástico, son muy directos y los otros niños no tienen esa habilidad para estarlo entendiendo y entonces también ellos adaptarse a la sociedad en que no estamos tan preparados para saber cómo tratarlo a ellos. Oye, Catherine, y esto, los padres ahorita pueden preguntarse cómo se aplica, esto es un diagnóstico, o mejor dicho, para poder dosificar tiene que existir una consulta, esto no es solo venir y comprarlo, esto es de ir donde ustedes, el que les expliquen, el que les digan cómo es. Porque, como decías, y qué bueno que tocaste ese tema, hay muchas actividades en las cuales los padres tratan de que todo se maneje de la manera más adecuada y que sientan que ellos son iguales que los otros niños porque no hay ninguna diferencia, son iguales en todo. Entonces, pero hay que hacer otro tipo de acciones que les permita a ellos también disfrutar. Por ejemplo, el que sientan calmados cuando hay mucho ruido, el poder sociabilizar y todo. Y decías de que esto, el poder darlo en un momento antes. ¿Cómo es esto? Usted hace una dosificación de manera individual y personal para poder saber cuál es la cantidad adecuada, porque son gotas. Sí. Primero, tener el diagnóstico, porque se tiene que buscar una psicóloga que esté especializada en diagnosticar el autismo, que a partir de los tres años ya puede ser diagnosticado un niño y ya después que tienen el diagnóstico, darle su gotita depende de las características que presente el niño. Porque como es un espectro, no todos son iguales. No tienen todos el mismo comportamiento, no es como la gripe que tiene unos síntomas específicos, sino que todos son diferentes y por eso hay que documentarse bien a los padres de cómo los van a tratar, cuál es el nivel de autismo que tiene el niño para así darle las gotitas. Muchas veces los niños no pueden estar tomando las gotitas, se rehusan. Entonces, lo que se puede hacer en spray, rociarle un poquito la cabeza, la coronilla o si no también en crema. Si ellos aceptan el contacto físico, entonces puede ser también con crema, porque así ellos también sienten el cariño. Porque cuando aceptan el contacto físico, son súper cariñosos, quieren estar siempre abrazados, que lo estén tocando. Entonces, así ellos sienten el cariño que se lo están expresando y además de que están aplicando una terapia. Ok. Catherine, ¿cómo se puede educar con vos nuestros amigos televidentes para poder llevar a cabo esta terapia? Y si están pasando por esta situación en la cual todavía no han podido crear, vos decías, no rutina, un esquema, en el cual les permite el poder sondear, prevenir y adaptarse, ¿cómo se pueden educar con vos? Me pueden buscar en mis redes sociales, aparezco como Perfect Emotion en Facebook, en Instagram como Perfect Emotion Nick. Ahí me pueden consultar para que los atienda, sacar ahí todas sus dudas. Y también me pueden contactar a WhatsApp al 868 27 108. Así es. Muchísimas gracias, Catherine. Gracias. Gracias por acompañarnos, gracias por traer este tema y hablar, el poder darle siempre a los padres de familia una alternativa para que puedan obviamente tener una mejor calidad de vida en todo el entorno, desde lo familiar, académico y también con los hijos. Vamos a una pausa y venimos con más. Reconocimientos, denuncias, quejas y sugerencias, envíelas a Canal 12, Programa Buenos Días Nicaragua, Residencial Bolonia, o llámanos a los teléfonos 2266-0691, 2266-9983, 2266-9984. Escríbanos a nuestro correo electrónico, canal12.com.ni, redes sociales, Facebook Noticias 12 Nicaragua, YouTube, Canal 12 Nicaragua, Twitter, arroba Canal 12 Nicaragua, visita nuestro sitio web, www.canal12.com.ni.